Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves 14 de noviembre de 2024. Soy Eduardo Thompson y hoy tenemos a Javier Milei reuniéndose con Donald Trump, mercados nuevamente optimistas, y a Juan Pablo Espineto, columnista de Bloomberg Opinion, comentando sobre los potenciales errores que Donald Trump podría cometer con América Latina. Las acciones suben el jueves gracias a expectativas de más recortes de tasas en diciembre, tras un dato de inflación en línea con las expectativas en Estados Unidos, y luego que la empresa holandesa ASML, fabricante de máquinas para hacer chips, elevara sus estimaciones de ganancias hasta 2030 gracias a la demanda por inteligencia artificial. En Asia, la fortaleza del dólar aumenta la presión sobre las bolsas y las divisas asiáticas y el yen cayó a su nivel más bajo desde julio. China apoyó al yuan por segundo día consecutivo. Donald Trump nominó al controversial representante Matt Gaetz como fiscal general. Por su parte, el expresidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, predijo que su nominación no logrará sortear el Senado. Los mercados mundiales de petróleo se enfrentan a un enorme superávit de más de un millón de barriles diarios el año que viene debido al debilitamiento de la demanda china e incluso con el recorte de la oferta de la OPEP. Esto según la Agencia Internacional de Energía. Y pasando a América Latina, Javier Milley viaja a Florida para una reunión de la organización conservadora CEPAC entre el 14 y el 16 de noviembre. El presidente argentino podría reunirse con su aliado y presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Siguiendo con Argentina, el equipo negociador del país abandonó la cumbre del clima COP29 en Azerbaiyán sin dar explicaciones. Esto motiva dudas sobre el compromiso del país con el Acuerdo Climático de París. En México, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, criticó la estrategia de seguridad del expresidente AMLO y dijo que este no aceptó una inversión de 32 millones de dólares para reforzar este ámbito, informó el diario El Universal. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México envió una carta a Estados Unidos para protestar por las declaraciones de Salazar. Nubank, el banco digital con sede en Brasil, informó ganancias en el tercer trimestre de 553 millones de dólares, muy por encima de las estimaciones. Sumó además 5,3 millones de clientes en el periodo y los depósitos crecieron 60% a 28.300 millones de dólares. El director ejecutivo David Vélez señaló que la expansión en México y Colombia sigue generando resultados impresionantes. Y como decía al comienzo, Donald Trump ha prometido políticas que tendrán un fuerte efecto en América Latina, la deportación masiva de migrantes indocumentados y las barreras arancelarias. Si implementa estas promesas, no solo debilitará la buena fe que los países de la región tienen con Estados Unidos, sino que podría beneficiar mucho a China. Juan Pablo Espineto, columnista de Bloomberg Opinion, escribió sobre esto y a continuación nos explica más. Mi teoría es que de confirmarse estas dos propuestas, yo creo que uno de los resultados que vamos a ver es a la región acercarse mucho más a China. Es casi obvio que ante un Estados Unidos más belicoso en cuanto a la región, tendríamos entonces a los gobiernos sobre todo, considerando que cuatro de las cinco principales economías de la región están siendo gobernadas por líderes de izquierda, veríamos un acercamiento más a China. Esa competencia entre Estados Unidos y China en América Latina no es nueva, se ha dado en los últimos años y hay elementos bien importantes que muestran el avance chino. En mi columna yo menciono esta anécdota de que hace tres años Ford salió de Brasil después de producir autos allí por casi por más de un siglo y en el mismo lugar donde estaba la planta de Ford, en el estado de Bahía, sobre la avenida Henry Ford, ahí BYD, la productora de autos eléctricos chino está finalizando su planta principal en Brasil. Entonces, creo que esa tensión entre lo que propone Trump para la región y la posibilidad de que la región gire hacia China va a ser una característica principal de la presidencia y que obviamente vamos a tener que ver cómo cada uno de los países de la región se adaptan a esa situación. Juan Pablo, ¿cuál debería ser entonces la estrategia de Estados Unidos en la administración de Trump con América Latina? En principio es difícil saber cuál es la proporción ideal de contención, presión y seducción que Estados Unidos debería aplicar en la región, ¿no? Yo soy de los que creen que cuanta más cooperación exista, mejor le va a ir a Estados Unidos y América Latina, porque si bien es cierto que hay algunos focos muy importantes que quizás requieran una actitud más agresiva, al final de cuentas va a ser muy difícil para Estados Unidos mantenerse aislado de un barrio, si se quiere, muy inestable, ¿no? Y esto lo vemos con el tema de la inmigración. El resultado de tantos migrantes yéndose a Estados Unidos en los últimos años también en parte se explica por los problemas económicos que se han registrado en la región, ¿no? Trump viene con otra actitud, él dice voy a cerrar la frontera, voy a mandar todos estos millones de migrantes de nuevo para América Latina. Vamos a ver si eso es realmente posible. Como decía, de tener una actitud muy agresiva, la consecuencia casi natural va a ser que la región va a intentar encontrar partners en otros lados, ¿no? Lo que creo que pasará es que va a haber una predilección por ciertos países, ciertos gobiernos mucho más alineados con el gobierno Trump y dejar atrás o tener una actitud más belicosa con los otros gobiernos, ¿no? Yo creo que a la larga a Estados Unidos le convendría tener una vecindad mucho más próspera y quizás eso es lo que ofrece un poco China. Esta semana vamos a tener la inauguración del puerto de Shanghái en Perú y este es un puerto muy importante donde se invirtió más de mil millones de dólares, donde pueden llegar navíos de gran calado y pueden sacar exportaciones peruanas y de otros países hacia Asia, recortando en más de 10 días el tránsito que normalmente se usaba marítimamente para llevar estos productos, ¿no? Es una solución concreta a los problemas de un país y yo no estoy viendo a Estados Unidos en esa misma sintonía. Y para terminar, un collar del siglo XVIII que habría sido parte de un escándalo que contribuyó a la caída de la reina de Francia, María Antonieta, se vendió por 4,8 millones de dólares en una subasta en Ginebra. Algunos de los diamantes en el collar habrían sido tomados de otra pieza que fue parte del llamado caso del collar de diamantes. Este afectó la reputación de la reina y habría contribuido a su eventual decapitación en la guillotina. Eso es todo por hoy. Para más contenido de Bloomberg News en español, puedes suscribirse a nuestro newsletter 5 cosas o seguir nuestras cuentas en YouTube, X, WhatsApp, LinkedIn y TikTok. Los vínculos están en la descripción. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desees recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Eso es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes, Bloomberg Daybreak.